Buen día mi gente, desde My Cosmetic Surgery, estoy muy feliz porque puedo decir que voy a entrevistar a alguien de casa, alguien que trabaja para My Cosmetic Surgery, Yusmari es una de nuestras masajistas, seguramente ustedes la van a reconocer, muchas pacientes han pasado por sus manos y bueno, ella tomó la decisión de ir y operarse con el doctor Fabián Fontaine, y está súper feliz, cuéntame cuánto te ha cambiado, en porcentajes, cuánto tú crees que tu cuerpo ha cambiado? El 100%, no, el 1000%, 1000%, de verdad, es ver a otra persona, yo que llevo ya más de un año, ya vas aquí, ya más de un año viéndote y todo el tiempo, ay Giorgio me quiero operar, ay Giorgio me quiero operar, a ver cuando el doctor tenga un espacio, porque la verdad su agenda es bastante llena, y bueno, finalmente logré lograste lo que querías, operarte con el doctor Fabián Fontaine, y cuéntame, cómo ha sido todo este proceso para ti? El principio es un poquito difícil, la fajita, los pones, pero ya, vaya, por una parte me he sentido un poquito apretada y eso, pero ya, ya cómoda, me dijeron que hablaste en esa cirugía, o sea, que te bautizaron como las chicas que siguen el camino de Giorgio, que no paran de hablar, no, es que yo siempre me he sentido bien, yo nunca me he sentido mal, durante la cirugía sentiste algo, te dolió algo, un poquito aquí el trance, una incomodidad, pero no, nada que no se puede aguantar, nada que no se puede aguantar, se puede super bien todo, todo, ay, que bueno, que bueno, me estabas hablando que Fabián hizo un excelente trabajo en las caderas, en las pompis, la verdad, ella tenía mucho vientre, increíblemente, todo fue hacia atrás, yo estaba ahora con ella, ayudándola a ponerse la faja y tal, y espectacular, o sea, el J Plasma, el J Plasma, que bueno, por eso he recogido tan rápido, bastante, antes de las 24 horas ya eso estaba, planito, Aliani, que forma parte, es la asistente de Fabián y forma parte del team Abra Cadabra, también estaba allí y me decía, Giori, no sabíamos si todo ese abdomen iba a ir hacia atrás, porque realmente había mucha grasa, mucha, mucha grasa, y ella estaba también como asombrada, hoy cumple 7 días de la cirugía, que maravilla, para mí yo ya estoy llena, no, ya tú estás lista, ya tú estás lista, solo te faltan 3 semanas para poder sentarte, ya, solo eso, ¿cómo llevas el tema ese de no poder sentarte, de tener cuidado? a mí a veces, por ejemplo, yo hacía así que me iba a sentar y decía, ay, verdad que no puedo, ay, sí, sí, ¿te pasa? sí, ayer mismo iba a comer y yo, bueno, voy a sentarme con, ay, no, mi transfer, no, no puedo sentar que sí, pero... ahora, ¿cómo te fue el primer masaje? tú eres masajista, le has dado muchos masajes a muchas pacientes, pero una cosa es ofrecer un servicio y otra, recibirlo, o sea, ¿cómo te fue en tu primer masaje? y si tú crees que después de que viviste esta experiencia, cambiaría a la hora de hacerle los masajes ahora a tus próximos pacientes, ya, bueno, el primer masaje es un poco difícil, arde, arde mucho, pero de cambiar, cambiar el modo de hacer el masaje, no, porque... porque es una manera específica, exacto, y el masaje hay que hacerlo bien para que la persona salga, se recupere más rápido, va a doler, va a doler, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, bueno, ¿aguantaste, dijiste, esto es lo que toca? Aguanté, grité, de todo bien, ahí... ¿Cómo que una masajista va a gritar en su primer masaje? Yo ni, ni yo grité... Ay, sí, horrible, pero no, ya, todo bien, después te sientes aliviado... No, la verdad, el primero es un poco, es un poco incómodo, y es lo que tú dices, sientes un poco de ardentía, recordemos que toda esa piel ha sido despegada para poder succionar la grasa, y luego todo lleva su proceso, tiene que regresar. Lo bueno del J Plasma, que es una nueva técnica que tú puedes agregar a tu cirugía, es que en los próximos seis, creo que tengo entendido, seis a nueve meses, se va a estar contrayendo ese músculo, de manera que es como... Va a pegar más. Exacto, va a pegar muchísimo más rápido, y los efectos van a ser mucho más eficaces. Es como si estuvieses haciéndote la radiofrecuencia, ya eso viene como con un T incluido de radiofrecuencia, que va, exacto, que bueno, que rico, pues nada, estoy feliz, estoy feliz, que finalmente lograste lo que querías, tu sueño era hacerte la cirugía, tener tu cintura, tus pompis, un poquito de cadera, y bueno, el doctor Fabián siempre, siempre haciendo los sueños realidad. Seguro que sí. 305-264-9636, recordarles que tienes la opción de operarte con anestesia local, en este caso fue lo que ella hizo, lo que yo hice con el doctor Fabián Fontaine, o tienes la opción también de operarte con anestesia general, te puedes hacer levantamiento de senos, te puedes hacer transferencia, te puedes hacer lo que tú quieras, tienes las dos opciones, nosotros te ofrecemos ahora, tú eliges qué es lo que quieres, 305-264-9636, el número más sonado y más pegado, de todo Miami y de toda la nación, y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, Michael Smith Surgery.